Bueno, pues comenzamos con un minuto de meditación. Gracias. Gracias. Recitamos el Sutra del Corazón, página 76, 7-6. Me postro ante la triple joya aria. Consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al aria Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, cómo debería distrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el aria Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al venerable Saravatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición y conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etcétera, hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría, Tayata Om Gate Gate, Paragate, Parasangate Bodhishoha, Shariputra. Así debe adizarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como ha indicado. Incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Saravatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que se aparezca, que se apasiona. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka, Samara, Sasha, Dara, Samara, Yape. Las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos que se transfieren, que se disipen, que se apaciven, que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el dharma, y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98 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 NAM DASHIN LA CHAPARSHAM JE SULAMAM TAMPAKYENAM KI CHOKU KALA KIEN SE CHU SIN TRI JIKTAT SAMPE DUJEL SIN MANA SABGYET CHOKI CHARPA VAPTUSUR IDAM GURU RANA MANDALAKAM NIYATAYAM SANGYESHU KALA KIEN SE CHOKI CHARPA VAPTUSUR DANGYESHU KALA KIEN SE CHOKI KIPESHU KALA KIEN SE CHOKI DRO LA PENJESHANGYED RUPAR SHAM SANGYESHU KALA KIEN SE CHOKI CHARPA VAPTUSUR ¡Gracias! 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 Entonces, vamos a... ¡Gracias! ¡Vale! Antes de comenzar la clase, le gustaría que comenzáramos recitando unas oraciones por lo que sucedió ayer en Manchester. Este atentado que hubo que provocó la muerte, creo que ya, no sé si han llegado ya 30 personas y 60 heridos. Es decir, podemos hacer un calco de 100 personas que han salido afectadas por esta situación. Y no sólo los que estuvieron en el lugar que han fallecido, que están heridos, sino también por todos los familiares de estas personas, que además eran adolescentes, eran jovencitos, algunos también niños. Entonces, es una situación que nos hace sentir tristes, los familiares están tristes, el mismo país está triste de esta situación. Y nosotros también, cuando escuchamos una noticia como esta, pues, nos pone triste. Pero, el objetivo no es simplemente deprimirnos y ver lo negro de la situación, sino también, nos tiene que motivar para rezar, para pedir por estas personas. Pedir para que aquellos que han fallecido, pues, ojalá puedan tener un buen renacimiento, con condiciones favorables, aquellos que están heridos, que ojalá puedan recuperarse muy bien de sus heridas, de su malestar. Y también pedimos para los familiares, para que puedan sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. y también, pues, en especial, para que no vuelva a suceder un acto como este. Así que, tratamos de, de todo corazón, rezar, para que, como ya, por eso vamos a recitar el mantra del Buda de la medicina, este mantra en especial, pues, para los que han fallecido, para los que están heridos, y para que la situación en general no se vuelva a repetir. Y así, vamos a recitar un mal entero del mantra del Buda de la medicina y siete malas, perdón, y siete mantras lo hacemos juntos. Para los que no se sepan, el mantra está en la página 206, creo. Página 206, mantra del Buda de la medicina corto, y hacemos la pronunciación, la pronunciación que está en letras minúsculas. Taya Tau, Bhekanse, Bhekanse, Maha, Bhekanse, 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 Rasa, Samungate, Soha, Taya Tau, Bhekanse, Bhekanse, Maha, Bhekanse, ¡Suscríbete al canal! 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 Esas mentes negativas, esos pensamientos maliciosos, no debemos darle oportunidad de que estén en nuestra mente. Porque a veces podemos decir, bueno, así es malo, pero no pasa nada, un poquitito de esto. Un poquitito aquí, un poquitito. Pero de poquitito en poquitito, cada vez van aumentando, 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 hasta perder el total control sobre ellos. Es como si fuera un caballo salvaje. Y entonces, si nosotros ese caballo salvaje nos montamos en él y dejamos que nos lleve donde se le ocurra llevarnos, pues no vamos a llegar a ningún lado. Podemos perdernos totalmente. En cambio, si nos montamos en el caballo y lo llevo a donde yo quiero, porque es una herramienta ese caballo y me va a llevar a donde yo quiero llegar, pues lo mismo sucede con mi mente. No la puedo dejar descontrolada. Ay, así es como pienso, pues, que florezca eso y eso. No, no, nosotros debemos de controlar nuestra propia mente y llevarla a donde yo quiero llevarla. Y yo quiero llevarla a ser una mente mejor. Entonces, si estamos aquí es para llevarnos cosas prácticas en la vida. Entonces, no podemos justificarnos, es que es muy difícil, es que es más fuerte que yo, esos pensamientos son más fuertes que yo, es muy difícil, no puedo, no puedo. No podemos permitirnos eso, permitir que el caballo nos lleve donde quiera. Nosotros, nosotros tenemos que tener el control. Y nosotros, si sucede, sale una mente negativa, pues, la detengo. Vuelvo otra vez a salir. La vuelvo a detener por segunda ocasión. Tercera, cuarta, las veces que sea necesario. Voy deteniéndola, deteniéndola, que no florezca más. Detener, cortar con ella, cortar, cortar, cortar. Hasta que llega un momento que ya no hace falta ese esfuerzo de cortar con ella. Porque ya no va a aparecer. ¿Por qué? Porque, de hecho, nuestra naturaleza es una mente virtuosa, una mente buena. Lo que pasa es que está como contaminada por el momento, por esos pensamientos negativos. Entonces, cuando cortamos con ello, ya le estamos dando a nuestra verdadera naturaleza, a nuestra mente, florecer y expandirse. Así que, no hay excusa de decir, es muy difícil, no puedo, ya lo intenté, pero no puedo, no puedo. No, hay que intentar, intentar, cortar, cortar. No darle más espacio a esos pensamientos negativos, mentes maliciosas, porque si no, nos van a dominar a nosotros, en lugar de nosotros llegar a dominarlas. Soslo, no podemos ser los pensamientos negativos. Soslo, no podemos ser los pensamientos negativos. Esto es lo que yo quiero. Si no le llenamos, lo que hayan en la calle, lo que hayan en la calle, lo que hayan en la calle. Pero si no lo hicimos, lo que tenemos que ver con los nombres de los nombres, lo que nos va a hacer, si no hay que ver con los nombres, Es decir, la gente se trata de los hijos de la escuela. No podemos ver, no podemos ver. No podemos ver, no podemos ver. Nosotros vamos a ver. Dígamos, no podemos ver, no podemos ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 Son temas que hay que ir reflexionando, analizando, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer para lograrlo, para lograr esa vacuidad, para lograr esa mente de la bolichita. Algunos a lo mejor no mucho, pero la mayoría todavía nos falta bastante para llegar a conseguir estas cualidades. Pero lo que sí ya está en nuestras manos, ya está y no nos estamos planteando muy lejos, es el trabajo sobre mi propia mente, con las personas con las que convivo. Esas personas que están a mi alrededor, con las que convivo, tengo que ver qué tipo de mente es la que me está llevando a relacionarme. Es decir, cuando tú estás conviviendo con los demás, dale un vistazo a mi mente. ¿Cómo está mi mente? ¿Mi mente es virtuosa? ¿O más bien es una mente maliciosa? O incluso podemos decir, bueno, pues está neutro, ni buena ni mala, está neutro. Entonces es una manera de irnos observando a nosotros mismos, observar mi mente, observar mi comportamiento con los demás. Y esto es muy importante, porque no estamos hablando de algo que todavía está lejos de alcanzar. Es algo que ya está en nuestras manos, es algo que ya podemos trabajar, es algo que ya podemos alcanzar. Porque hay que ponerse a pensar, bueno, yo ahora estoy en un renacimiento humano. Y es muy favorable, porque es un renacimiento en el cual no estoy muy... Hay renacimientos superiores en los que estás felices, felices de la vida, que estás embelezado en placeres. Y claro, no puedes pensar en otra cosa más que en disfrutar esos placeres. Luego estás en otro tipo de renacimiento en el cual a lo mejor estás tan inmerso en tantos sufrimientos y tormentos, 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 que claro, tu mente no puede pensar en otra cosa. Pero bueno, como humanos tenemos tanto... estamos como en un estado más o menos manejable. Y por lo tanto es una buena oportunidad para trabajar con nuestra mente, para trabajar en conseguir eso que buscamos, la felicidad. Y no sufrir. Eso lo tenemos muy claro. Quiero ser feliz y no quiero sufrir. Pero no basta solo con quererlo. Hay que andar en esa dirección. Hay que crear las causas que me llevan a encontrarme con esa felicidad que quiero. Y hay que eliminar en la medida que yo pueda, a lo mejor no todos, pero poco a poco ir eliminando aquellas causas que me van a llevar a sufrir, experimentar sufrimiento. Y no se ha olvidado. Y no se ha olvidado. Y no se ha olvidado. Cuando se le dice, no se le dice, no se le dice. Cuando se ha visto en los trabajadores, los trabajadores de la industria, los trabajadores de New Zealand se han visto en los trabajadores. Estas son muy bienes, pero es un guión que tiene mucho dinero. Esto se ha visto en que se ha visto en el trabajo. Pero ahora, estamos pensando en el trabajo de la industria, Nosotros somos, como seres humanos, podemos pensar y reflexionar de una manera muy profunda y actuar sobre ello que estamos reflexionando y conseguir cosas maravillosas, conseguir cosas incluso inimaginables de que podíamos conseguir. Y esto es porque somos seres humanos y tenemos esta capacidad de reflexionar y de actuar conforme a lo que hemos reflexionado. Entonces, uno podría decirse, bueno, pues si esta vida me enfoco principalmente para enfocar mi mente a que esos pensamientos negativos, esos pensamientos dañinos, eliminarlos y cultivar únicamente pensamientos virtuosos, beneficiosos hacia los demás. Ya con que yo, uno puede decir, bueno, ya con que yo tenga mi mente, me quite esos pensamientos maliciosos y genere pensamientos virtuosos, ya con eso ya debo de conformarme, ya con eso ya tengo la tarea, los deberes hechos. La respuesta es no, no, porque nosotros somos seres humanos y tenemos un potencial todavía más, mucho más superior que solo limitarnos a esta vida. Nosotros podemos pensar y actuar conforme a esos pensamientos que hemos reflexionado. No podemos solo encauzar, no solo podemos, como seres humanos, no es suficiente solo dedicarnos a las cuestiones de esta vida, porque eso también lo hacen los animales. Desde los pájaros que están volando en el cielo, hasta la lombriz que se está arrastrando por la tierra, hacen exactamente lo mismo, buscar el bienestar solo de esta vida. Y hay bichitos que solo les dura la vida un día, pero eso sí, toda su energía está encauzada en estar bien ese día. En cambio, hay otros animales que tienen vidas largas, largas, que pasan muchas vidas humanas y todavía siguen viviendo, pero siguen haciendo lo mismo, enfocarse para el bienestar de esta vida. Nosotros como humanos, que tenemos una capacidad de reflexión y análisis tan, tan superior, no nos podemos permitir quedarnos al mismo nivel que los animales, de decir, bueno, mientras esté bien aquí y ahora esta vida está bien resuelto o no resuelto. Pero no, nosotros, nosotros tenemos una capacidad intelectual que podemos plantearnos algo más allá de esta vida. Porque tenemos que plantearnos lo que va a venir después de esta vida. Y planificarnos, no solamente para que esté bien aquí y ahora, planificarnos para que esté bien en lo que viene después de esta vida, en mis vidas futuras. Hay algunos que aceptan, que aceptan vidas futuras, hay quienes no aceptan vidas futuras, pero da igual lo que uno cree, lo que uno acepte o no acepte, definitivamente dejamos esta vida y nos vamos a otro lado. Llámenles vidas futuras, reencarnación, llámenles otra vida después de esta, pero lo lógico es que dejamos esta vida, nos vamos a otro lado. Pero lo que nosotros como humanos tenemos la capacidad es de plantearnos eso. Bueno, y si me voy a otro lado después de esta vida, pues ojalá, pues voy a prepararme para hacer todo lo posible para que eso que viene después, ese lugar donde me voy después de esta vida, sea algo mejorcito que esta, con mejorcitas condiciones, esté mejor de lo que estuve en esta vida, o por lo menos no peor de lo que he estado en esta vida. Entonces, yo como humano tengo esa capacidad de plantearlo y planificarme, prepararme para que eso que va a venir después de esta vida sea mejor o por lo menos no sea peor de lo que he tenido en esta vida. Y eso solamente lo puede hacer un ser humano, por eso saquemos el máximo provecho a esta inteligencia humana. Hace un momento que se la dijo, pues por lo menos si esta vida ha estado un poquito mal, pues que la que venga no sea tan mala como esta, sea un poquito mejor, o por lo menos no peor que esta. ¿A qué se refiere con ello? Bueno, pues porque nos vamos a llegar, Después de esta vida nos vamos a un lugar y que ojalá ese lugar, las condiciones, eso que vamos a tomar, no sea peor de lo que tenemos ahora, mejor, mejor. ¿Y cómo podemos ayudarnos para que eso que va a venir después de esta vida sea mejor, mejores condiciones, mejores situaciones? Pues cultivando una ética. En la medida en la cual nosotros mantengamos una buena disciplina ética, nos estamos preparando para que después de esta vida sea algo mejor. Una ética. Yo creo que de los que están aquí presentes, no creo que ninguno sea mate humanos, no sea un asesino. Por eso, eso ya lo tenemos más o menos resuelto. Yo creo que los que estamos aquí nos robamos. Otra cosa que ya tenemos hecha, nos robamos. Infidelidad, eso ya no lo sé. Ya cada uno sabrá. Pero ¿qué quiere decir? Que hay muchas de esas acciones negativas que ya de hecho ya, de una manera ya un poco más natural, no las hacemos. Entonces, por lo tanto, la que sí debemos prestar mucho, mucha atención, porque eso es muy fácil de cometer, la mentira. La mentira. Entonces hay que prestar mucha atención a no mentir. Sí. Así que nosotros hay que cuidarnos de no cometer esas acciones negativas que son muy fáciles de cometer. Entonces, cuidar de no caer tan fácilmente en esas negatividades como, por ejemplo, el mentir. A la hora de no cometer negatividad, podemos decir, hay quienes dicen, yo prometo que lo que me quede de esta vida no voy a matar a ningún ser humano. No voy a matar a ningún ser humano. Eso lo puedo prometer, afirmar y comprometerme de por vida. Claro, aquella persona que hace ese compromiso, esa promesa, pues está, aunque a lo mejor nunca se le vaya a presentar la situación, pero por el poder de esa promesa que ha establecido en su mente, ya está como creando esa disciplina etérica, esa virtud. Está acumulando más virtud por esa promesa que está haciendo. Algunos pueden evitar matar, pero por otra motivación. Por decir, no lo voy a hacer porque van a hablar mal de mí y me van a despreciar, entonces mejor no lo hago, para no tener mala reputación. Por lo menos no está cometiendo la negatividad, por lo menos está bien, porque sea como sea su motivación, no comete negatividad. Pero no es la más más maravillosa, porque está más movido por cuestiones de reputación, reconocimiento y demás. Pero por lo menos, sea como sea, le está ayudando a evitar cometer esa negatividad. Pero es mucho mejor, en vez de pensar no lo que van a decir de mí, etc., es mejor pensar no lo voy a hacer, porque ese acto va a traerme consecuencias negativas. Cuando tú piensas en los resultados que esas acciones van a traerte, el daño, el sufrimiento que van a traerte, el resultado de ese acto, y tú decides no hacerlo, es mucho mejor, porque lo haces también con más seguridad. Y entonces puedes comprometerte, pues jamás en mi vida, en lo que me quede de mi vida, voy a hacerlo. Te toca a ti la pregunta. Sí, 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 a ti, Jesús. Dice que se la... Sí, sí, ahora te cuento. Nada más te estoy preparando mentalmente para que te relajes. Todavía no he dicho la pregunta. Ya estoy arruinada. Pero dice, como te he visto ya mucho por aquí, vienes a las clases de meditación con el estilo, y vienes también, por ejemplo, a las de paloma, y también de vez en cuando algún martes te veo por aquí. Entonces, quiero asegurarme, o bueno, ver todo lo que estás aprendiendo. Entonces... Y por eso quiero asegurarme que estás aprendiendo, y voy a hacerte un examen. No te pongas nervioso, pero voy a hacerte un examen. ¿Cuáles son los 10 actos que debemos de evitar? Lo que se llaman las 10 acciones negativas a evitar. ¿Matar? Bueno, no matar. ¿No matar? No, es verdad. Yo te dije cuál... No, fue mi error. Yo te dije, ¿cuáles son las 10 acciones que debemos evitar? Más bien. No matar, no robar, y no mentir. La mente... La mente maliciosa... ¿No lo estás diciendo en orden? No, no. Vale. A ver, eso. Tres de cuerpo... Eso, agrúpalas. Tres de mente, que son... Sí. Pero las del cuerpo no las has dicho las tres todavía. Sí, la de cuerpo es no matar, no robar, y no mentir. Ah, de la palabra, ¿verdad? ¿Lo dijo? ¿Lo dijo? No, más o menos sea tres. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas? Que ese lado incluso lo dijo. Eso de robar, creo que nadie. Matar, tampoco creo. Pero lo de, oh, eso ya no sé yo. Eso ya... No tener relaciones sexuales incorrectas. Esa, muy bien. Muy bien. Muy bien. Es muy, muy, muy importante el que las conozcamos y sepamos los nombres. Porque, ¿cómo vamos a pretender evitar cometer algo que ni siquiera nos acordamos que es? Entonces, ya por lo menos tener bien claro esa listita de actos a evitar, ya nos está como poniendo más atención a no hacerlas. Pero si no te la sabes, si uno no se las sabe, pues, ¿cómo se va a acordar no hacerlas? Ah, habla. Las del habla. No mentir, no criticar, no dividir. Exacto, mejor. Y no caer en la charla tenería. Falta una. Falta una, ¿no? Dijo criticar. Bueno, dividir. Dividir palabras dudas. Ah, vale. She loves it. She loves it. She loves it. Estoy sudando, ¿eh? Casi pasas, ¿eh? Casi te doy el pase. Espera, espera. Te faltan las tres de la mente. La mente, no tener una mente maliciosa. No sé. Una mente de engaño, no tener una mente engañosa, de engaños. Es que antes de la maliciosa, ahí van de lo más... Piensa cuando vas al corte inglés. No tener visiones erróneas. Ah, vale. Locta. La otra era... No tener una mente godiciosa. Ah, lazo. Ah, lazo. Nase. Nase. No sé lazo tampoco. No sé. No sé. Locta. Ay, ¿qué es? Paso. Ay, no, yo tengo que decir. Ningún te voy a llamar. Muy bien. Has pasado tu examen, pero... Pero... Te voy a... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero te voy a seguir preguntando en otras ocasiones. Voy a estudiar, voy a estudiar. Vale. No sé. ¿Qué es la mente avariciosa? Querer todo. Querer muchas cosas. Digo, 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 digo. Muy bien, muy bien. Es eso, es eso. Por ejemplo, cuando ves a alguien que tiene algo. Ay, yo quisiera eso. Ves que tiene riqueza. Pues yo quisiera eso. Yo quiero eso. Pues muy bien. Porque yo te veo cada semana tres veces. La clase de paloma, la meditación y los martes. Entonces, ha salido fructífero. Sí, 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 sí. La clase de paloma, la meditación, la meditación y los martes. La clase de paloma, la meditación y los martes. La clase de paloma, la meditación y los martes. Y bueno, si ahora le he preguntado a Jesús, no es simplemente para entretenernos un rato, sino que yo creo que es muy, muy importante el saberlo y tenerlo, no solamente se lo digo a él, sino a todos. Es muy importante sabernos muy bien cuáles son estos actos que debemos de evitar. Y si nosotros, ¿por qué es muy importante? Porque ya cuando los tienes muy claritos, entonces ya estás más consciente de por lo menos lo que no debe o lo que debes de tratar de evitar, qué actos debes de evitar. Y es muy importante porque a fin de cuentas, cada vez que nosotros evitamos cometer esos actos, estamos creando causas para la felicidad. Y no para una felicidad solo de aquí, de ahora, de esta vida, sino estamos creando causas para una felicidad y bienestar que trasciende esta vida, que vamos a vivir en las vidas futuras, que se viene con nosotros, esas causas buenas que creamos, se vienen con nosotros para nuestras, a donde quiera que vayamos después de esta vida. Por eso es muy importante, muy importante, porque ahora tenemos un renacimiento humano, con esta inteligencia humana. Entonces, es la herramienta perfecta para crearnos a nosotros mismos mejores condiciones en las vidas futuras, una felicidad, un bienestar, y a lo mejor pues otra vez un renacimiento humano con muy buenas, todavía con mejores condiciones que las de ahora, mejores aún. Y por eso nosotros debemos de, si queremos enfocarnos en algo, ¿en qué tengo que enfocarme? ¿En qué tengo que trabajar? En mantener una buena disciplina ética, en no cometer estas acciones negativas. Y si además haces oraciones, evitas esas negatividades y haces oraciones para que puedas tener un buen renacimiento, un renacimiento humano con buenas condiciones, pues entonces estás creando las causas para ello. Y de corazón, de corazón pensar ya más, darle más importancia a las vidas futuras que a esta vida. Porque la verdad es que desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos vamos a acostar de nuevo, nuestra mente solo está enfocada en esta vida, en esta vida, en esta vida, en estar bien aquí ahora, resolver esto que me incomoda en esta vida, en esta vida, en esta vida. Pues ya basta de ello, hay que pensar más allá de esta vida y empezar a decir, bueno, pues sí, esta vida es muy importante, pero va a venir algo todavía después de esta. Y ya plantearte como prioridad, trabajar como tu principal objetivo que sea para el bienestar de las vidas futuras. Que a veces nosotros, cuando hablamos de cómo practicar, cómo llevar nuestra vida, a veces nos planteamos cosas muy grandes, no, quiero hacer este tipo de actos muy grandes y así, de estos importantes, de esos súper, extra, magníficamente virtuosos. Pero la verdad es que esas situaciones son muy raras que se den, muy escasas esas situaciones. En cambio, hay otras cositas pequeñitas, a lo mejor virtuosas, pequeñitas, sencillitas, que todo el mundo puede hacer, y mejor ir haciendo esas, irnos aprovechando esas sencillitas que todo el mundo puede hacer sin ninguna dificultad, porque si esperamos esas grandes oportunidades de acumular virtud inmensa, pues son tan escasas que a lo mejor ni se presenten y ni la vemos y ni la aprovechamos. Por eso hay que utilizar bien nuestra energía creando acciones virtuosas, a lo mejor muy sencillitas, muy facilitas, pero que no se nos escape hacer virtud, 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 porque así luego éstos se convierten en grandes actos virtuosos. Seguramente que algunos van a pensar, ay Gisela, siempre mencionando estos 10, ¿por qué siempre los 10? ¿No se acordará de algo más? Y dicen, si los repito y los hago a vosotros, repitirlos, porque son muy, muy importantes que lo grabemos en la mente. Porque si ya hablamos de la filosofía budista, el propósito del budismo es o obtener un buen renacimiento en los reinos superiores, o conseguir lo que se llama el bien definitivo. Eso que llamamos bien definitivo significa la liberación del samsana. No, 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 no. No, 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 no Así que debemos, es un objetivo, y el objetivo más básico. Lo que debemos buscar es un buen renacimiento, que después de esta vida podamos obtener un buen renacimiento, con muy buenas condiciones. Y de hecho, Chandra Kirti decía, para obtener un buen renacimiento no hay otra manera que la ética, que mantener una disciplina ética. Otro método no lo hay. Entonces, nos lo está dejando muy claro, si queremos conseguir un buen renacimiento, ir a un buen lugar después de esta vida, hay que mantener una ética. Y para que nos vaya bien en la próxima vida significa, para que no nos caigamos en un renacimiento desafortunado, donde están pasando tantos tormentos, que no pueden pensar en otra cosa que en los sufrimientos y tormentos que están pasando. Y un buen renacimiento significa también no irnos a un reino donde están tan felices, tan felices, que gastan todo el tiempo de su vida disfrutando de placeres y no aprovechan. Entonces, lo mejor es un renacimiento humano, donde no haya mucho sufrimiento, no esté tampoco lleno a tope de placeres que se distraiga. Un renacimiento humano donde esté bien, donde tenga buenas condiciones, donde pueda continuar con ese adiestramiento. Por eso hace falta, Chandrakis te lo dijo, la manera de obtener un buen renacimiento, un renacimiento afortunado, es cultivando la ética. Y cuando hablamos de ética, significa evitar las 10 acciones no virtuosas. Esa es la razón por la cual se repiten y se repiten, porque entre más claro sabes cuáles son, pues también más claro sabes qué tienes que evitar. Y así estás practicando, porque hablamos muchas veces de practicar, practicar, crear las causas para la felicidad y todo eso. Pues ahí las tenéis. Cada vez que nosotros evitamos cometer las 10 acciones no virtuosas, estamos practicando y estamos creando causas para el bienestar. Ahora, el otro objetivo es obtener el bien definitivo. El bien definitivo lo clasificamos en dos partes. Un bien definitivo Hinayana o inferior y un bien definitivo Mahayana o superior. El bien definitivo es el bien definitivo. Hinayana o inferior se refiere a recorrer todo ese camino, ese adiestramiento, ese camino que te lleva a lograr alcanzar la liberación del samsara. Pero para la base, para todo ese camino, para todo ese adiestramiento y conseguir esa liberación del samsara, de nuevo es la ética. Otra vez, volvemos a la importancia que tiene la ética. Entonces, si uno dice, pues es que yo quiero salir del samsara, perfecto. El primer paso a dar para conseguirlo es practicar la ética. Si no practicamos una ética, entonces nos va a ser imposible alcanzar la liberación. Y ya sea, de hecho, cuando hablamos de la ética, no solo es para alcanzar la liberación. Incluso si tu objetivo es alcanzar ese estado de un Buda, ese estado omnisciente, perfecto, libre de faltas, si eso es lo que quieres, de nuevo, la base, el primer paso a dar es mantener una buena disciplina ética. Si buscamos la Budeidad, ese estado perfecto, omnisciente, el camino que se recorre es seguir lo que se llama el Sutra y el Tantra. Y para poder recorrer ese camino del Sutra y el Tantra, la base, la base donde se sostienen es la ética. Así que volvemos a lo mismo, mantener una disciplina ética es el paso a dar, incluso cuando estás buscando la Budeidad. También tienes que recorrer, tienes que mantener una disciplina ética. Entonces, solo una disciplina, tenemos que hacerlas a la Budeidad. También tienes que tenerlas de la Budeidad. También tienes que tenerlas de la Budeidad. También tienes que tenerlas de la Budeidad. En este caso, las personas que están en la vida, están en la vida de los niños, Y en el primer lugar, el primer lugar, el primer lugar, el primer lugar. Y así que es muy muy importante la ética porque hablamos de ya sea que tu meta es conseguir un buen renacimiento después de esta vida o que tu meta sea liberarte por completo del samsara. O incluso si tu meta es todavía más lejos la budeidad, el estado omnisciente y perfecto, ¿vale? Para cualquiera que sea tu meta hay un camino que hay que recorrer y se utiliza una analogía, ¿vale? Hay un camino y ese camino necesitas una rueda para recorrer ese camino. Y la analogía que utilizan es la rueda porque una rueda para que pueda girar, para que pueda funcionar necesita el centro, ese centro de ahí. Eso sería la ética. Luego la rueda pues necesita los rayos. Eso sería la concentración. Y el círculo que es lo que ya completa esa rueda, que hace girarla también, es la sabiduría. Pero si nos damos cuenta, todo eso, todo eso se sostiene en el centro. El centro es la ética. Por lo tanto, sea cual sea nuestro destino, un buen renacimiento, la liberación, la omnisciencia, hay que mantener una disciplina ética. Por eso es tan, tan importante y por eso se enfatiza tanto. Hay que mantener una ética, pero claro, para mantener una buena disciplina ética hay que saber qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Hay que tenerlo muy, muy claro, hay que conocerlo muy bien. Por eso lo pregunta tanto, porque entre más, entre mejor lo sabemos, mejor lo podemos aplicar y practicar en nuestra vida. Y en el momento en el cual lo estamos aplicando en nuestra vida, entonces, el tiempo que hemos dedicado y el esfuerzo que hemos dedicado para estar aquí, está dando sus frutos. Y en el momento en el momento en el momento en la vida, así que hemos dedicado al estupendo a estudiar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 En cuanto a la ética, cuando hablamos de la ética, ahora que lo estamos mencionando, podemos decir que lo más básico sería evitar las 10 acciones no virtuosas. Una vez que, ¿por qué lo dice? Porque cuando hablamos de mantener una disciplina ética, algunos pueden justificarse diciendo, bueno, yo como no he tomado ningún voto, no me he comprometido a nada, pues entonces no tengo ninguna disciplina ética que observar. Y eso no es verdad, porque el evitar cometer las 10 acciones no virtuosas, eso es para cualquiera y no hace falta que uno tenga algún voto en particular o no. Y el evitarlo, ya eso es mantener una disciplina ética. Pero se dice, si queremos hablar de ellos, dice, evitar las 10 acciones no virtuosas, luego están los votos que se llaman de liberación personal, luego están los votos del bodhisattva y luego están los votos tántricos. Entonces podemos decir que hay cuatro niveles, evitar las 10 acciones no virtuosas, los votos de liberación personal, los votos del bodhisattva, los votos tántricos. Y lo importante de esto que menciona Geshe-la, estos cuatro, es porque si tú quieres, primero, evitar las 10 acciones no virtuosas. Una vez que eso ya lo tienes asimilado, el segundo es, pues se toman los votos de liberación personal, después ya se toman los votos del bodhisattva y después se toman los votos tántricos. Van en ese orden, ese sería el orden en el cual se toman estos votos, comenzando siempre por evitar las 10 acciones no virtuosas. Y tiene un significado muy grande, porque eso es lo básico que todos debemos de tratar de evitar, evitar las 10 acciones no virtuosas. Y con esa base ya eres capaz de entonces mantener el resto de los votos, porque esa es la base de donde sustentan el siguiente voto, de donde sustentan los siguientes votos, sustentan los votos más superiores. Entonces, si uno dice, bueno, es que yo tengo los votos tántricos, pero no está evitando las 10 acciones no virtuosas, entonces es como se le está cayendo, no tiene sustento, no tiene la base. Todos ellos se sujetan, se sostienen en evitar las 10 acciones no virtuosas. Y eso a veces lo menciona, porque, como ya mencionó, a lo mejor uno puede decir, yo no he tomado ningún voto, ningún compromiso. Vale, muy bien, pero aún así evitar las 10 acciones no virtuosas es mantener una disciplina ética. Que disciplina ética no está solo limitada a aquellos que han tomado una promesa, un voto, etcétera, sino evitar las 10 acciones no virtuosas es algo que es para todos, evitarlo. Y aquí Géssela dice, si se los comento, es porque de alguna manera yo creo que confían en mí, tienen fe en mí, y por eso les quiero enfatizar la importancia de mantener una ética, la importancia de evitar cometer estas 10 acciones no virtuosas, porque eso ya es mantener una disciplina ética. Y luego entre paréntesis Géssela dice, no sé por qué confían ni tienen tanta fe en mí, pero bueno, por si acaso. Y si lo comento, porque es algo que es para todos, para nosotros, que a lo mejor no tenemos ningún voto, ninguna ordenación ni nada, pero es una base en la que debemos guiar nuestra vida, evitar las 10 acciones no virtuosas. Géssela dice, tengo que decir José, porque los que están por internet viéndome van a decir, ¿y hoy qué le pasó a José? Que Géssela no ha mencionado la palabra José, ¿qué ha pasado hoy? Entonces no puedo defraudar a la gente que nos ve en internet. Así que José, ¿cuáles son los beneficios de mantener la ética? Eso aparece en el Lambrin mediano. No renacer en los reinos inferiores, conseguir tus metas, tus logros. A ver, no vas, sí tienes razón. Vale, tienes razón lo que estás diciendo. Lo que pasa es que no lo estás exponiendo como dice en el texto del Lambrin mediano del Amazon Kaba. Y de hecho, la manera en que lo expone el Amazon Kaba es haciendo una cita de los sutras, en donde dice, y poniéndolo muy actual, ya no necesitas gastarte dinero en el mercadona comprándote cremas ni perfumitos. Porque si tú mantienes una disciplina ética, tu cuerpo desprende un olor muy agradable. Y se le llama así, es el aroma de la ética. Y ni siquiera hay que gastarse dinero en cremitas ni nada de esas cosas, porque alguien que mantiene una buena disciplina ética destella a luz, es como una piel brillante, es hermosa, es la belleza de la ética. Y también se dice, quien tiene ética, tiene el mejor de los ornamentos. ¿Sí te acuerdas de esa parte? Porque dicen, hay joyas que a unos no les queda bien, y a otros, por ejemplo, si eres una persona bajita, te pones unas pendientes muy grandes, pues se te puede ver mal. O si eres muy alta y te pones algo muy chiquitito, pues se te pierde ahí, no se queda bien. Pero la ética es el adorno que le queda bien a todo mundo. Y si queremos agregar todavía un extra de lo que se menciona ahí, una persona que mantiene una ética, es una persona que la gente lo estima, lo quiere. Porque a todo mundo se siente a gusto con alguien que es una persona ética. Y uno sale ganando, no se perjudica, solo se beneficia. Y lo sabemos por experiencias. Si, por ejemplo, tú escuchas, alguien te dice algo, te cuenta algo, y tú preguntas, y bueno, eso, ¿de dónde lo sacaste? ¿Quién te lo dijo? Pues fulanito. Ah, pues si fue fulanito, es de creérselo. Porque claro, es una persona que mantiene una disciplina ética, que trata de ser correcta en la vida. Entonces, lo que diga, confías en esa persona. En cambio, si es una persona que suele mentir mucho y hace cosas que no se deben de hacer, pues claro, lo dijo fulanito. Ah, pues no te fíes de lo que te dijo, no te lo creas mucho porque no. Y entonces sabemos que la confianza también la colocamos en aquellos que mantienen una disciplina ética. Y desconfiamos de aquellos que no, que vemos que no la mantienen. Y también, por ejemplo, cuando alguien te dice, vete a tal lado que no pasa nada, o que ahí no roban. Entonces, ¿por qué? Porque ahí mantienen una disciplina ética. Entonces, tú sabes que estás en un lugar o en la compañía de una persona que sabes que no te va a robar, pues estás más relajado, estás más tranquilo. En cambio, si sabes que estás en un lugar donde pueden quitarte una cosa u otra, aprovecharse de ti, estás con más tensión. Y eso también es gracias a la ética. Un país también, si estás más relajado en un lugar o en otro, es gracias a que en uno o en otro se mantiene más una ética. Muchas veces nos dicen, estamos aquí para tratar de ser mejores personas. Y tratar de serlo, pues justamente cuando intentamos mantener una disciplina ética, de manera automática, estamos convirtiéndonos en mejores personas. ¿Queréis preguntar algo? ¿Dudas? Pregunta, pregunta. ¿Alguien señala? Dice, no quiero contestar tus preguntas. ¿Sabes por qué? Porque como yo te he preguntado a ti, te lo he puesto difícil, ahora te quieres vengar y me quieres hacer una pregunta difícil. Si es mentir por una buena causa, ¿es bueno o malo? ¿Buena causa? ¿A qué te refieres? Si mientes por hacer un bien, ¿es malo también? ¿Sabes lo que? ¿Sabes lo que te refieres, es válido? Sí, en esos casos, si es para un bien mayor, se justifica. Y no solo... Claro, eso es una situación especial, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo para dejarlo más claro. Si, por ejemplo, tú estás de pie y ves que de repente pasa una persona corriendo, ¿vale? Y detrás justo viene otra persona muy alterada con un cuchillo en la mano y te dice, ¿has visto a fulanito? Sí lo has visto. Pero tú dices, no, no he visto nada. Es una mentira, sí, porque lo has visto, pero es para evitar un daño. Y un ejemplo como esos podemos encontrar muchos. José, ¿alguna pregunta? Sañi, sañi. Ya, mañana, mañana. Bueno, página 236, estrofa 5. 2.35 estrofa 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!